resaltando en cada una de ellas el valor y el aporte militar, arquitectónico, económico y de protección hacia cada una de las provincias, como también decretaba que se debía referir a él mediante instituciones públicas y sus batallas y sus victorias. El prestigio militar de Severo, en el que en realidad se debía a sus generales, fue altamente exaltado por la existencia en el hecho de que por primera vez desde el tiempo de Trascano, él había ensaluchado el imperio, es decir, podía apreciarse como el acrecentador del imperio o propagador del imperio. A través de la creación de las nuevas provincias y particularmente de Venezuela, de esta manera la propaganda de Severo valoraba hasta la exageración algunas conclusiones que en realidad eran muy limitadas. De esta forma, la mirada de la historiografía al problema de la construcción y establecimiento de fronteras en gran medida funcionará como una propaganda ideológica del príncipe y como respaldo a la política que el imperador pretendía ejecutar. En conclusión, sin duda que la obra intercedera de Roma tuvo fin y las fronteras creemos que no es posible atribuirle a la obra de fronterización a un ideólogo específico como pudo ser el imperador territorial y sus sucesor. Más bien nos parece que son las condiciones globales, en términos demográficos, en términos geoestratégicos, en términos políticos, las que posibilitan la fronterización con agentes políticos y culturales que intervienen en las decisiones de construir un límite. geopolítico, factores humanos, democráticos, ideología y propaganda explican en conjunto el importe de las fronteras y el fin de la extracción. No solo el ejército continúe fronteras. Muchas gracias. Aplausos. 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 Bien, les dejo una palabra. Si quieren hacer alguna consulta, les dejo un diálogo sobre la exposición. Válido a los estudiantes que pueden estar. Aplausos. Aplausos. Si. ¿Hay alguna visión de estas subjugaciones sobre el pensamiento estratégico que pueden tener los trabajadores, digamos, reflejado en la construcción de las fronteras, en cómo conquistar si queda una posibilidad que va defensiva o una aproximación indirecta, digamos, para conquistar territorio? A ver. Los modelos que yo he trabajado fundamentalmente tienen que ver con el trabajo de la los antoninos hasta Cercillo Cedero. Mi tesis tiene que ver, de la cual yo he estado trabajando, tiene que ver en qué elementos son originales de los emperadores antoninos y que Cercillo Cedero, quien inaugura la nueva energía, pretende emular, precisamente, vincularse dinásticamente por los antoninos. Y desde esa perspectiva, los emperadores transgárticos y adecanos son los que van marcando el camino. Los que, en el caso, por ejemplo, los que, de una u otra manera, van diseñando esta política de la cual yo he estado hablando, de la guerra y de la paz, que van transitando, precisamente. Cada uno de sus modelos se va construyendo en función del conocimiento que se tiene en el espejo. Ahora, de punto de vista estratégico, el emperador transgártico es un conquistador unígalo maniaco, quien desea permanentemente, y así lo retratan las fuertes, pretende emular, los conquistas de Alejandro Magno. Ahora, el caso, y ese es uno de los modelos, y que Cercillo Cedero se quiere parecer más a Trajano que a los emperadores pacifistas. Y el otro caso es Adriano, y que Adriano es una más de la filosofía y la cultura helena, de la cultura griega, y por ello destaca generalmente en la mayor parte de su trabajo la filosofía y la pacificación. Él pretende construir un imperio más o menos claro, en términos de frontera, un imperio pacificado, y un imperio que tiene que disfrutar internamente los beneficios que la conquista le había entregado durante varios siglos, desde el siglo III a.C. Él es un filósofo que se dedica particularmente a recorrer todo el imperio. Uno de los pasajes más significativos de la vida de Adriano son los múltiples viajes. Es un emperador que recorrió la mayor parte del imperio en todos sus gubernamentales entre el 117 y el 138. Por tanto, su mirada geopolítica y geoestratégica tiene que ver con el disfrute, con el concepto de esta vida pacificadora y pacificada. Es un modelo replicar el modelo de los múltiples. Como bien lo trata un poco la fuente de historia augusta, que si bien es cierto es una fuente muy criticada, pero es una de estas que nos deja mucho, nos da mucho sentido al pensamiento político y biológico que Adriano tiene. Entonces son dos modelos que hay que fijarse a la hora de estudiar el imperio romano en términos de limitación y de expansión entre el 98 y el 211. Yo creo que hay un problema en la definición de la frontera. Porque la frontera no es la misma cosa cuando hablamos de la frontera en África sino de la frontera sur l'Inés. Son cosas muy diferentes. Porque Roma ha dispuesto solo una región que controló toda el África desde la frontera hasta el Maroc. Una sola región. Y no se puede tener una frontera. Es una zona. La frontera es una zona muy distinta. Es diferente cuando estamos floreando en el mundo porque hay unos nesos. Y hay otra cosa. Cuando hablamos de la frontera oriental, porque en la frontera oriental hay un estado fijo que es el Reino Pato. Pero en esta época el Reino Pato no tiene la posibilidad de conducir una ofensiva contra los romanos porque el Reino de la Ascilla es muy reducido al II seco. No tiene la posibilidad de conducir una ofensiva contra los romanos. Este es el primer punto. El segundo punto es que no estoy totalmente de acuerdo con ella cuando dice que el modelo de Adrián fue Augusto. Ella ha razón cuando dice que la política exterior de Adrián fue una política de la Ascilla. No fue una política de la Ascilla. No fue una política de la Ascilla. Como el sucesor de Pompeo y de Cesare. Y Pompeo y Cesare no tienen una política de la Ascilla. Habían una política de la Ascilla porque el imperador romano es el que agranda es el tercer punto que es un punto muy importante es que las conocencias geografías de la perioda de Antonín eran diferentes de las conocencias geografías de la perioda de Augusto. Porque en la época de Augusto pensaban que era posible de hacer la conquista del mundo. Porque se sabían que había un oceano dentro de la tierra que era posible de andar en todas las partes. En la época de Traialco en la época de Adrián las conocencias geografías eran mucho más precisas. Por ejemplo, sabíamos que en este periodo era posible de hacer el contorno de la África mientras en la época de Augusto en la época de Antonio de Cleopatra pensaban que era posible de hacer el giro de la África. Para andar después de la batalla de García Cleopatra pensaba que era posible de partir de la marée de la mer Rouge para andar para el sud de la África hasta la España. La conocencia era muy diversa en esta periodo. El concepto claro como yo he visto el concepto de la luna y la frontera porque yo explico al principio que no voy a dar la conceptualización de la luna y la frontera porque interpretaciones muchísimas. Lo que yo quiero ver es cómo se construye este principio de luna y de frontera a partir de cuestiones más estructurales geopolíticas y estratégicas. Por cierto, la historiografía que yo he podido ir realizando tiene muchísimas interpretaciones. Cada uno de ellos más bien robando sus propias definiciones de lo que tiene que ver con el clínico y el clínico. Y Adeniano, si bien es cierto, el segundo punto es Adeniano imita o exécuto de Augusto en términos de pacificación. Lo recuerdo haber señalado que Augusto es una política pacificadora. Lo que Augusto señala es que o más bien lo que logra es una política pacificadora. Pero probablemente la intención no era pacificar como daño. Y es cierto que ese héroe Opeyo y los generales de su época. Por tanto, yo creo, yo considero que Adeniano lo que trata de evitar es el modelo pacificador en la perspectiva global. Más allá del curso de esta intencionalidad que usted dice. Y el tercer punto que pasa es que por su provazo la pregunta si tú la consideras defensiva. La política de Adeniano fundamentalmente no es una política defensiva es que no se quiere creciendo, expandiéndose. La fuente dice hasta aquí no nos explicamos. Y Adeniano tiene esa mirada en que tiene que disfrutar lo que él logró conocer a partir de los dos de la niña. Y el tercer punto no. El tercer punto es que el conocimiento de la geografía es completamente diverso en el peligro de Trajano como en el peligro de los tíos, en el peligro de los tíos. Entonces, ese conocimiento igualmente le da mucha mayor precisión a la campaña de los viajes a la forma de la unidad de la unidad de los tíos. Sí, efectivamente la ventaja que tiene comparativamente los esperadores Trajano y de la Adriano les permite tomar decisiones en términos de la ocupación de los territorios por el terizo en la frontera africana particularmente que era la más compleja que permitió construir el post en el PAN juntar su hogar es decir, elaborar una zona fronteriza dinámica de intercambio. Sí, yo quería intervenir solamente para con el